Un nuevo video grabado el pasado 30 de octubre se ha vuelto viral debido a que muestra el momento en el que un joven treta a una barda de fronteriza para salvar a un indocumentado. Un migrante intentó cruzar ilegalmente a Estados Unidos trepando la barda fronteriza que divide Mexicali, Baja California con Calexico, California. Sin embargo, cuando el hombre escalaba la barda, llegaron agentes de la patrulla fronteriza para detenerlo. ¿Cuándo lo logró? El indocumentado subió a los hombros del joven y se deslizaron. Fue el mexicano Eric Romero quien grabó toda la hazaña, y aseguró que los mexicanos son personas que no abandonan. A veces los mexicanos piensan que nos abandonamos o algo peor en el video se ve claramente que somos personas que no nos abandonamos, que a pesar de estar en una difícil situación este hombre se regresa y lo ayuda. Así mismo, confesó que al tomar el video, iba con miedo de que la patrulla fronteriza le fuera a disparar. Yo iba con miedo porque dije en donde me hagan algo o donde a la policía no le gusta que esté grabando, pero me bajé y hasta le eché porra no porque si se miraba muy cansado, ya sentía que se caía o que le tiraban con la pistola a la patrulla fronteriza. Cabe destacar que tras revelarse el video, se dio a conocer que el sujeto que ayudó al migrante era un pollero. Con información de Foro Televisión.